www.meganoticias.mx Así que con todas estas fórmulas de comunicación nosotros ya estamos listos para darle la información Hoy en Meganoticias PAN no define a los precandidatos para las próximas elecciones, casi se vence el plazo advierten sobre riesgos de araña violinista anuncian venta de certificados falsos por Facebook continúan daños en obelisco por centenario de San Luis Todo esto y más en Meganoticias a continuación Y el Partido Acción Nacional no define a los precandidatos para las próximas elecciones del 2018 La fecha límite para dar a conocer los candidatos a las elecciones electorales de este 2018 tienen como fecha límite el próximo 11 de febrero donde todos los partidos deben de tener definidos sus precandidatos Estamos en el proceso, todavía no se vencen los términos, tenemos hasta el 11 de febrero actualmente hay actividad en nuestro partido en donde están solicitando los requisitos legales para integrar correctamente y apegados a derecho los mismos requisitos que se necesitan para integrar la planilla y para presentar en este caso las personas que vayan a participar El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional David Castillo comenta que hay actividad de las personas que participarán en la planilla como precandidatos a presidentes, diputados, síndicos y solo es cuestión de tiempo para dar a conocer los nombres Personas que cumplan con los requisitos legales y que sean competitivos San Luis se representa porque el PAN sabe gobernar y vamos a seguir haciendo lo mismo con buenos candidatos, con buenas campañas Se hace una invitación a la ciudadanía para que analice el futuro del país para ver los perfiles de las personas que gobernarán Midori Becerra, Meganoticias Aunque todavía no hay definición pues ya abierta pues ya se perfilan algunos nombres como posibles aspirantes a las próximas funciones del Partido Acción Nacional y por otra parte advierten sobre el riesgo de la araña violinista La araña de rincón o araña violinista es una especie de araña araneomorfa de la familia Sicaridae que habita principalmente en zonas oscuras y cubiertas por lo que suelen localizarse en pilas de madera detrás de los cuadros o debajo de muebles Son arañas muy peligrosas y venenosas Podemos sobrevivir a su picadura siempre y cuando se atienda a tiempo de lo contrario puede haber consecuencias fatales Este arácnido es considerado como la más peligrosa de las arañas del género Loxoceles ya que su mordedura produce frecuentemente reacciones sistémicas severas e incluso la muerte Porque es una de las arañas que son más peligrosas ya que su veneno tiene es una alta potencialidad más alto que el ácido sulfúrico entonces lesiona los tejidos y eso va entre más cantidad del veneno sea pues se distribuye en la piel El veneno de la violinista contiene poderosas enzimas que destruyen todo lo que tiene proteínas y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico Una picadura de esta araña puede llegar a provocar una fuerte escosor o puede no presentar ninguna molestia en el momento Uno de los síntomas que acompaña la mordedura de la araña más peligrosa es la necrosis del área y si no se trata con cuidado puede esparcirse por más allá de la zona infectada Actualmente no se cuenta con el antídoto para disminuir los efectos que causa Hay que ir al médico y hay que hacerse uno en su casa aseo de lavado con agua y jabón no aplicarse fomento de nada no succionar el veneno porque muchas veces queremos succionarlo para evitar la expansión del veneno y lo que puede ocasionar que nosotros si tenemos una lesión va a ocasionar que el veneno lo vamos a adquirir nosotros En 2016 se vivió un caso de una niña de 7 meses que fue mordida por la araña violinista causándole una fuerte necrosis Es muy importante aprender a reconocer la picadura de la araña violinista lo antes posible y lo más importante es acudir a atención médica No se debe perder tiempo utilizando medidas convencionales Solo se recomienda limpiar el sitio de la mordedura colocar frío en la zona afectada y acudir inmediatamente al hospital más cercano Midori Becerra Mega Noticias Es importante tocar este tema pues ya lo escuchó usted hace el año pasado precisamente tuvimos un caso con una una bebé que le picó una araña violinista y pues se puso muy 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 mala y este y por eso también es bien importante el aseo en nuestros hogares el fumigar y sobre todo el estar moviendo constantemente los muebles y estar pues limpiando las áreas más ocultas de nuestro hogar para prevenir todos estos tipos de animales ponzoñosos que nos pueden provocar hasta la muerte y por su parte ISEA advierte la venta de certificados por redes sociales se alerta de una supuesta venta de certificados de preparatoria los cuales son falsos en redes sociales se pueden ver publicaciones donde ciudadanos ofrecen este documento por una suma de dinero la coordinadora del ISEA María Ignacia Muñoz Sosa afirma que conoce del caso y que es o era personal que trabajaba en esta dependencia la que se dedica a este acto ilícito pues en el certificado aparece la firma del director general la cual asegura es totalmente falsa uno de los casos más conocidos sobre certificados falsos se dio en la ciudad de Hermosillo Hermosillo se dio un caso muy fuerte que la persona pues la confundieron y compró el certificado hizo su carrera se fue a la universidad terminó su carrera y cuando para titularse le piden otra vez el documento de preparatoria abierta porque se legaliza y se hace un procedimiento entonces ahí aparece que es que es falso la coordinadora invita a la comunidad a que se acerquen con ellos y realicen sus estudios como debe de ser y eviten ser timados por estos estafadores que al final de cuentas le entregarán un documento que no tendrá ninguna validez haciéndoles perder tiempo dinero y estarán cayendo en un crimen para poder certificar preparatoria abierta tiene que acreditar sus 33 materias pero primeramente inscribirse aquí con nosotros y desde ese momento que ha inscrito en el sistema educativo nacional de preparatoria abierta así empieza a presentar sus materias termina y certifica y es cuando entregamos un certificado totalmente válido por la Secretaría de Educación Pública si usted ve algún tipo de publicación en redes sociales anunciando la venta de un documento como estos denuncie y no fomente a que estos estafadores continúen perjudicando la vida de los demás de igual forma se invita a las personas a no comprar estos certificados y mejor cursar su educación como debe de ser José Melchor Mega Noticias también los certificados no nada más de secundaria sino también este de preparatoria al parecer andan en las ventas ahí de estos certificados no sea víctima y usted tampoco no participa haciendo esta estafa y por otra parte el obelisco se vuelve a descomponer no han pasado ni dos meses desde que se entregó la obra que celebra el centenario de San Luis Río Colorado el obelisco ya presenta nuevamente fallas en su sistema de la fuente y en una de sus pantallas el proyecto que tuvo una inversión de más de 600 mil pesos causó polémica ante la ciudadanía incluso antes de presentar su primera falla pues los sanluchinos consideraban que la obra no representa correctamente la historia de la ciudad días después de ser inaugurado por el presidente municipal junto con funcionarios públicos y regidores una de las fuentes con las que cuenta el obelisco presentó una falla pero al ser reportado y denunciado por distintos medios se reparó el mismo día en los días siguientes volvió a fallar la fuente pero esta vez del lado sur aunque se volvió a reportar y denunciar esta vez no se reparó el mismo día y pasaron semanas hasta que finalmente terminaron apagando también el lado que si funcionaba después fue una de las pantallas las que ya presentaron desperfectos y hace que los números que se proyectan en ella no se alcancen a apreciar bien sanluisinos consideran que la inversión en el monumento no fue buena no pues no es buena la verdad no es buena si está fallando quiere decir que no es buena la inversión opinan que el gobierno debería enfocarse en dar trabajos de calidad y no solo hacer las cosas porque sí pues sí que de verdad le den un servicio adecuado no nada más ponerlo por decir ya les pusimos algo que de verdad estén al pendiente de tenernos consentidos otros piensan que aunque se mira bien es muy pronto para que empiece a presentar fallas técnicas pues está suave pero yo creo que no la verdad no muy rápido para las fallas que había presentado muy pronto y con lo que costó se podía haber invertido en algo más interesante o algo que sirviera José Melchor Mega Noticias pues sí es cierto este ya ya se descompuso ya tres veces con esta y el proveedor el que hizo esta obra pues tiene que responder al respecto pero el gobierno pues tiene que exigir que se dé este trabajo de calidad porque sí fueron bastantes millones esta inversión y este por otra parte 20 millones de pesos se entregaron de saldo pendiente por parte de Zagarpa hacia los trigueros en estos cultivos del 2017 los recursos pendientes por parte de Zagarpa que tenía hacia los trigueros fueron entregados sumando un total de 20 millones de pesos que se entregaron del cultivo 2016-2017 es correcto mira desde el día 29 de de diciembre cayó la primera dispersión de recursos y fueron alrededor de 112 productores los que se beneficiaron la semana pasada el día miércoles se dispersó otro recurso y fueron 132 los productores que fueron beneficiados el jefe de distrito de desarrollo rural de San Luis Luis Cervantes Sandoval comenta que aún faltan 110 productores para que se vea reflejado en sus cuentas el apoyo durante el transcurso de la semana se seguirá distribuyendo este recurso ya que aún falta distribuir un total de 22 millones de pesos se dispersó un recurso alrededor de los 6.8 millones de pesos la semana pasada el día miércoles a los 132 el recurso que se canalizó a sus cuentas fue de 14 millones 14 millones los pagos por toneladas de trigo son 750 pesos por tonelada del grupo 5 y 900 por tonelada del grupo 1 las ventanillas abiertas de los diferentes programas que ofrece Zagarpa están abiertos y se cerrarán el 31 de marzo Midori Becerra Meganoticias me están compartiendo que el día de hoy una persona recibió una llamada diciéndole que su mamá estaba secuestrada se puso pues muy mal ella estaba siendo atendida en estos momentos con una dentista y pues esta persona la calmó le dijo que lo reportara al 911 primeramente que hablara con su mamá su mamá se encontraba bien en su casa y después reportarlo al 911 es muy importante también pues esta extorsión y sobre todo dar el número porque ahí a veces aparece el número también hay que darlos para que los vayan registrando así que si usted recibe una llamada de esta naturaleza tenemos que tener la calma ella dice que ella decía que todo lo tenía bajo control y que ella podía sobrellevar una situación de esta naturaleza pero cuando le pasó se dio cuenta que no estaba preparada así que pues no la verdad que cuando nos hablan de nuestros seres queridos que están en riesgo en peligro muchas veces perdemos la cabeza pero no debe de ser así primeramente colgar hablarle a la persona y después reportarlo al 911 nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con Meganoticias San Luis esté muy pendiente de nuestras rifas al regresar incendios de basura generan grandes costos a corporaciones de bomberos asadero rancho grande te invita a disfrutar de las deliciosas quesadilla gringa quesadilla mexicana quesadilla mixta papa rellena quesadaco taco ranchero huarache quesadilla de tripita y parrillada familiar asadero rancho grande tienda de telas el fuerte le ofrece gran variedad de telas de la mejor calidad y a los mejores precios la tienda de telas más surtida de la región visítenos estamos ubicados en avenida coahuila y calle 7 recuerde no tenemos sucursales abierto todos los días lo espera su amigo Chuy Baltierra el coco de los careros y el terror de los barateros y en la de telas el fuerte pinturas de san luis ofrece la calidad de la pintura americana a un precio más bajo que del otro lado de la frontera tenemos pinturas esmalte y vinílica en gran variedad de colores además tenemos el servicio de igualado de colores para su mayor satisfacción llévese la cantidad que necesite nosotros le vendemos desde un cuarto de litro hasta las cubetas atención contratistas tenemos el mejor precio de mayoreo en la región pintura de san luis chingua buffet te invita a disfrutar de la auténtica comida cantonesa contamos con exquisitos platillos postres y bebidas contamos con área especial para tu evento social o reunión de negocios abierto todos los días de 11 de la mañana a 10 de la noche avenida Obregónica y 15 chingua buffet los triunfadores del mañana empiezan hoy cdn cuenta con maternal preescolar primaria y secundaria te invitamos a ser parte de nuestra familia aprovecha nuestras promociones cdn siempre a la vanguardia ahora con robótica recuerda que el éxito de tus hijos depende de cómo vivan su presente cdn ya llegó el interceramic fest y llegó con los mejores diseños a precios nunca antes vistos aprovecha descuentos en todas las maderas cerámicas muebles para baño y adhesivos y cientos de productos en promoción ven hoy al interceramic fest promoción válida hasta el 18 de febrero o agotar existencias interceramic simplemente lo mejor conocen compañía de Marisela Díaz los temas más controversiales que impactan tu ciudad en el programa a fondo un programa de actualidad que junto con un grupo de especialistas de respuesta a los problemas y retos que se presentan en nuestra región no te lo pierdas todos los sábados en punto de la una de la tarde y en su repetición los lunes en punto de las siete de la noche a través del canal 30 de Megacable la señal de tu ciudad en Frutería Nuevo San Luis las especiales son cosa de todos los días maíz para pozole Sierra Grande de Galón 39.90 chocolate abuelita de 540 gramos 42.90 chile california verde 16.50 kilo pierna de puerco sin hueso 49.90 kilo papa russet bolsa de 10 libras 46.90 mole Doña María de 235 gramos 24.50 frasco nutri leche de un litro 12.99 pechuga de pollo 55.90 visita nuestras 19 sucursales Frutería Nuevo San Luis Más adelante cambio de clima drástico aumenta las consultas médicas por enfermedades en las vías respiratorias y gracias por continuar con nosotros están reportando aquí con nosotros a través de redes sociales Meganoticias SLRC nuestros amigos televidentes y queremos que estén bien pendientes porque ya vamos a dar alguna dinámica para que usted se lleve este cinto pero antes quiero decirles que bueno más bien quiero felicitar a mi hija Dayana dice Pita por su cumpleaños 25 que Dios me la bendiga dice el güero Pita allá en el Golfo de Santa Clara muchísimas felicidades a Dayana y por otra parte Leticia Méndez Reyes buenas noches saludos Cristina Guzmán cumpleaños y Cristi y Javier que cumplen años de casados muchísimas felicidades Leticia Núñez buenas noches saludos para la familia Padilla Núñez con mucho gusto y Mayra Padilla buenas noches un saludo para la familia Heredia Padilla que todos los días ven Meganoticias pues muchísimas gracias a la familia Heredia y por otra parte pues déjenme decirles que la pregunta es la siguiente cuánto dinero costó la obra del obelisco así que usted puede hacerlo a través de redes sociales o a través del 53 50077 la primera persona que pues adivine cuánto costó la obra del obelisco le vamos a regalar este bonito cinto de piel pues usted ya sabe ahí los comerciantes unidos de León Guanafato ya están aquí en San Luis Río Colorado en la gran carpa blanca así que llevándole todos estos artículos y dicen que se vayan todos los regalos así que pues participe y gane y siguen presentándose incendios por quema de basura lo que genera gastos innecesarios a corporaciones de rescate la tarde de este miércoles se registró un incendio más como muchos de los que se presentan en la ciudad a causa de basura en un lote baldío a pesar de los constantes recordatorios a la ciudadanía de que se encargan de mantener sus predios limpios son diarios los llamados de emergencia que reciben los bomberos para atender casos como estos el capitán de los bomberos voluntarios Ramón González comenta que diariamente de tres salidas que tienen dos son por incendios en predios con basura afirma que hace falta más conciencia por parte de los ciudadanos para reportar personas que tiran o queman basura igual supuestamente hay multas por parte de de tránsito para la gente que tira basura pero igual entre los vecinos no se reportan pues ellos mismos tiran acumulan basura o si ven que llegan carros clandestinos a tirar basura no reportan pero hacerles saber que si hay multas sobre ese problema las denuncias también servirían para que estas instituciones de rescate no desperdicien sus recursos como combustible y desgasten sus equipos que podrían utilizar en alguna emergencia donde realmente se necesite pues tanto gasolina como sus materiales de trabajo muchas veces son limitados este tipo de incendios que fácilmente se pueden evitar también con la misma facilidad se pueden propagar y ocasionar una tragedia a mayor escala que solo basura quemada es lo que no ven los vecinos podríamos tener una propagación del fuego a las casas aledañas por eso es importante que los mismos vecinos reporten en la situación porque pueden tener problemas en su misma casa de igual forma se le pide a la ciudadanía que siempre revise y tengan óptimas condiciones sus instalaciones eléctricas y de gas para evitar una tragedia en casa José Melchor Meganoticias y los cambios climáticos que se presentan en esta temporada nos afecta nuestra salud los cambios climáticos de la tierra son causas naturales y también a la acción del hombre que se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos de temperatura precipitaciones nubosidad entre otros estamos respirando aire tibio aire templado y posterior a esto tenemos un descenso de la temperatura lo que nos ocasiona a nosotros que respiremos aire muy frío y si estamos en este momento sudando pues nos puede también afectar el aire frío que se encuentra estas afectaciones de cambios bruscos que se presentan en la temporada de invierno en estas fechas aumentan las consultas médicas por enfermedades en las vías respiratorias las más comunes como alergias pueden disminuirse y controlarse durante el día con medicamentos niños y adultos con problemas de asma pueden tener complicaciones durante el cambio de temporada mantenerse bien abrigado el usar ropa acorde y no quitártela si vas a salir de casa y ves que está muy soleado llevarte un suéter llevarte una chamarra porque a lo mejor se te hace tarde en algún lugar y vas a requerir de abrigarte un poco a lo mismo para los niños chiquitos como para los adultos o el adulto mayor también se recomienda mantener de utilizar ropa adecuada de temporada y en caso de tardes de calor traer consigo un suéter por en caso de que la temperatura llegue a cambiar Midori Becerra Meganoticias y invitan a que se anoten al concurso de oratoria que ofrece de forma gratuita el departamento de atención a la juventud el curso de oratoria que ofrece el departamento de atención a la juventud inicia el próximo martes 13 de febrero pero las inscripciones se cierran este viernes 9 van alrededor de 30 personas que se han anotado para aprovechar este taller que se brindará de forma gratuita y se invita a los jóvenes que estén interesados a que se anoten pues aún hay cupo Carla Herrera encargada del departamento de atención a la juventud comenta que este taller de oratoria llama la atención de los sanluisinos pues no cualquiera sabe dominar el hablar ante un público pero esto si es una herramienta que podría servir a todos son seis sesiones son los martes y jueves e inicia el próximo martes que es 13 de febrero dentro de todas las temáticas cada sesión tiene un tema distinto dentro de las temáticas pues se encuentra la historia de la oratoria los discursos más importantes la estructura de cómo llevar a cabo cada uno de los discursos cómo y para quién los objetivos que lleva cada discurso el cómo se debe escuchar auditivamente y cómo también uno debe comportarse corporalmente la dependencia busca tener un orden en el curso por eso le pide a los interesados asistir a las oficinas y anotarse brindando su nombre completo número de teléfono y edad la dependencia de atención a la juventud al principio se enfocaba en llegar a las personas de los 15 a 29 años de edad pero debido a la gran aceptación en redes sociales y la solicitud de personas de mayor edad interesadas en el curso se abrió para cualquier persona que guste tomarlo martes y jueves de 5 a 7 las instalaciones de desarrollo social para apuntarse es en la avenida Nueva León y Cayo 8 de 8 de la mañana a 3 de la tarde igual el número de teléfono es el 53 421 81 el curso no tiene ningún costo y no hay cupo limitado se invita a la comunidad a que aprovechen este tipo de talleres que no se dan muy seguido en la ciudad y con mayor razón siendo totalmente gratuito José Melchor Meganoticias y nos vamos a las breves informativas de San Luis Río Colorado Breve San Luis Río Colorado Un total de 13,867 adultos mayores incorporados al INSEN se beneficia en la actualidad con el descuento del 50% que les otorga o mapas en el pago del agua el descuento aplica en los primeros 40 metros cúbicos de consumo mensual y en el caso de facturación vencida aplica hasta con 3 meses de retraso dando tiempo para que los usuarios se pongan al corriente todas las tarifas sujetas a descuento requieren contar con servicio medido para tener una medición real de lo consumido por los usuarios teniendo un manejo responsable del vital e indispensable líquido La Dirección de Salud Pública Municipal en coordinación con la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales emprenderán una campaña intensiva de descacharre en los diferentes sectores de la ciudad iniciando en la Colonia Libertad Este viernes una flotilla de las dependencias arribará en la Colonia arrancando los trabajos en la Jalapa A y B desde la calle 2 hasta la 12 posteriormente se continuará en Crisantemos A y B desde la calle 2 a la calle 12 el 23 de febrero se invita a los sanluicinos a sumarse a las actividades de manera que faciliten los desechos de sus viviendas como lo son llantas, sillones, colchones inodoros, macetas rotas o en desuso las colonias al suroeste de la ciudad y las comunidades rurales son las más susceptibles por el tipo de tierra a que se den brotes de garrapatas y mosquitos que ocasionan la riqueza dengue y chikunguya Breve San Luis Río Colorado y ya hay un ganador de este bonito cinto de ahí de la Expo León Guanajuato es Jesús Gastelum Rodríguez así que felicidades a Jesús Gastelum Rodríguez y no se vayan y no se decepcionen porque tenemos más, más regalos aquí en Meganoticias después de esta pausa comercial en Frutería Novo San Luis las especiales son cosas de todos los días papel sanitario regio con cuatro arroyos dieciséis noventa papel aluminio diamond de veinticinco pies diecinueve noventa leche clavela tabre fácil once noventa mayonesa la costeña de ciento noventa gramos nueve cincuenta galletas gameza surtido rico de quinientos dieciséis gramos treinta y tres noventa plato liso y con división jaguar nueve noventa pierna de pollo veintidós noventa kilo tomate gordo y saladez nueve pesos kilo visita nuestras diecinueve sucursales Frutería Nuevo San Luis oh no se nota que no has usado la tecnología active sabías que ciertos combustibles atascan tu motor es como arrastrar un ancla en cambio los combustibles BP con tecnología active limpian la suciedad de tu motor desde la primer carga otorgándote un máximo rendimiento BP gasolineras con tecnología active la tecnología número uno en el mundo ahora cerca de ti colegio María Montessori formando niños capaces y felices contamos con maternal y preescolar educación bilingüe atención personalizada personal altamente capacitado sistema de vigilancia formación en valores talleres deportivos y horario extendido ubícanos en avenida madero quince y dieciséis inscripciones abiertas colegio María Montessori que estos juguetes y regalos tiene gran variedad de artículos para su hogar baterías de cocina sartenes vajillas hoyas juego de cuchillos y muchos artículos más y para los peques juguetes muchos juguetes todo a los mejores precios ven y aparta con tiempo tus regalos abierto todos los días visítanos en nuestras dos direcciones que toys juguetes y regalos en perfumes y esencias fraiche tenemos más de quinientas tendencias olfativas que invocan emociones y provocan tus sentidos un modelo para cada personalidad desde mil novecientos ochenta y nueve disponible en calle segunda entre calle jormadero y avenida juárez fraiche perfumando a méxico carnitas uruapan con más de veintiocho años a su servicio le ofrece exquisitos tacos de adobada longaniza chicharrones órdenes y medias órdenes contamos con carnicería en donde encontrarás todo para tus platillos carnitas calientitas todo el día queso chorizo longaniza y chilorio visítanos en callejón internacional y calle trece carnitas uruapan mmm exquisitas por megacable el rey de los deportes cada vez más mexicano con la serie del caribe dos mil dieciocho desde guadalajara si tienes megacable disfrutarás cada hit y cada inning del dos al ocho de febrero en vivo en exclusiva no te desconectes y sé parte de la acción en megacable el béisbol sigue siendo el rey porque la educación es la llave para su futuro instituto xochicali bilingüe kinder y primaria le ofrece inglés computación danza educación física yoga infantil y terapias hacemos inclusión a niños con capacidades diferentes directora general pedagoga en psicología clínica con cursos de actualización en educación especial en la habana cuba xochicali bilingüe finanzas Y pláticas preventivas referente a prevención de adicciones, pero también en prevención de accidentes automovilísticos. La Policía Municipal está impartiendo a los trabajadores del campo en el Valle Agrícola de San Luis Río Colorado. Oficiales de la Policía Municipal visitaron a los trabajadores del empaque Río Colorado para brindar a los trabajadores información importante del programa San Luis Seguro. Julio César Valenzuela Murrieta informó que en la serie de reuniones con los trabajadores agrícolas se comparten datos referentes a los factores que influyen en los accidentes de tránsito, como la falta de precaución al conducir, exceso de velocidad, conducir bajo influjo del alcohol y drogas, el cinturón de seguridad, el tiempo de reacción, los factores que propician un accidente y que el factor humano es el 80% responsable en un accidente. También se aprovechó para dar sencillas recomendaciones como no utilizar el teléfono celular para realizar las llamadas o escribir mensajes mientras se maneja. Utilizar siempre el cinturón de seguridad, además de no ingerir bebidas embriagantes y combinarlas con el volante. Y sobre todo, muy importante poner muchísima atención y no distraerse en el momento que uno va manejando. Si uno toma estas medidas de precaución, se evitarían muchísimos accidentes. Y 32 políticos asesinados en el país de septiembre del 2017 a la fecha. Luego de un largo puente, mañana los senadores de la República tendrán la primera sesión del periodo ordinario y todo parece indicar que regresarán a la parálisis legislativa. El gran pendiente de esta legislatura es el nombramiento de los fiscales anticorrupción y general de la República. Pero tanto el PAN como el PRD ya dieron por muerto el tema, dado que el PRI no está dispuesto a reformar el artículo 102 constitucional que definirá el método de elección. No es lo que la sociedad nos está pidiendo si nombramos solamente un fiscal. Ahorita, en este momento que termine en noviembre, que no va a ser absolutamente nada. ¿Qué va a hacer un fiscal anticorrupción en estos ocho meses? Solamente tomar el cargo y preparar la entrega. ¿No tendría más? Es absurdo y es jugar con la ciudadanía realmente. Sin embargo, el coordinador parlamentario del Sol Azteca advirtió que el PRI buscará imponer su mayoría en el Senado para sacar fiscales a modo. Si su apuesta es a que por la vía del mayoriteo hagan nombramientos, bueno, pues saber a qué nos vamos a enfrentar. De una vez creo que lo podemos hacer, incluso así con conocimiento. Vamos a ir a imponer, bueno, pues está bien, ¿no? Ya tendrían ellos en este momento quizás, si les ayudan los panistas estos que les han estado apoyando en las últimas reformas, pues tendrían una mayoría simple. No pretender dar un madruguete y tener gente ahí en las fiscalías que les protejan las espaldas durante los próximos años. Y legisladores deben nombrar un fiscal anticorrupción. Desde que inició el periodo electoral se han registrado 32 asesinatos de políticos en todo el país, de los cuales 23 ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2017. El primero de estos casos fue el del coordinador de Movimiento Ciudadano en la región de Tierra Caliente en Guerrero, Ángel Vergara Chamú, el 26 de septiembre del año pasado. El PRI es el partido que tiene el mayor número de militantes fallecidos con 10. Le siguen el PRD con 8 y Movimiento Ciudadano con 3. Guerrero es el estado que acumula más casos. Hasta ahora se cuentan 9 asesinatos en ese territorio. Los otros estados con políticos caídos son Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Apenas a 37 días de iniciado el 2018 se han registrado 9 asesinatos de políticos en el país. El primero de estos casos ocurrió el 3 de enero en Hidalgo, cuando el exalcalde de Mixquiawala, Miguel Ángel Icona Islas, fue asesinado al interior de su casa junto con su hijo. De esa fecha, al 24 de enero se acumularon 7 casos más en los estados de Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Durango y Guanajuato. Hoy se registró el noveno caso de asesinato político con el hallazgo del panista José Jairo García Oliver, que fue aspirante a la alcaldía del municipio de Huejotzingo, en Puebla. El cuerpo fue hallado desmembrado y con huellas de violencia, por lo que la Fiscalía del Estado investiga si esto fue causado por la fauna del lugar o fue torturado antes de su muerte. García Oliver estaba desaparecido desde el pasado 28 de enero. La última vez que se supo de él salía de una tienda de conveniencia para abordar su auto. En lo que va del actual sexenio, se contabilizan 93 crímenes contra alcaldes y exalcaldes en el país. Desde diciembre de 2012, el promedio ha sido de dos asesinatos al mes, y su común denominador es que se registran en zonas con alta presencia del crimen organizado. Mientras que la Asociación Nacional de Alcaldes calificó como los estados con mayor peligrosidad a Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Eréndira Cuevas, Meganoticias, TBC. Vamos a decir que es lo que usted nos dice. Tiene que contestar para que se lo lleve. Es en qué año y en qué mes inició Meganoticias. San Luis, muy sencillo para que se lo ganen rápido. También en redes sociales para que participen a los que nos están viendo y si nos están viendo de otros lugares, también participen y vienen por sus zapatos. Y pues si les quedan, qué bueno. Si no, los cambian y sirven que se dan una vueltecita ahí a la expo. Una pausa y continuamos con más. Get Toys Juguetes y Regalos. Optica Express, la única óptica con cirujano oftalmólogo. Gran variedad de armazones y lentes de contacto. Ven y aprovecha de nuestra especial de lentes graduados y de color. Realizamos cirugía láser. Atención personalizada por el doctor Juan José Ahumada Montoya. Aceptamos aseguranzas. Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Optica Express, tu óptica de confianza. Optica Express, tu óptica de confianza. Conoce Express Salad dentro de VIP Market. Crea tu combinación con más de 16 ingredientes elegir y vive la experiencia de Express Salad. Disfruta de algo nutritivo y delicioso desde 69.50 pesos. Express Salad dentro de VIP Market. Colegio María Montessori, formando niños capaces y felices. Contamos con maternal y preescolar, educación bilingüe, atención personalizada, personal altamente capacitado, sistema de vigilancia, formación en valores, talleres deportivos y horario extendido. Ubícanos en Avenida Madero 15 y 16. Inscripciones abiertas, Colegio María Montessori. En Frutería Nuevo San Luis, las especiales son cosa de todos los días. Maíz para pozole Sierra Grande de Galón, 39.90. Chocolate Abuelita de 540 gramos, 42.90. Chile California Verde, 16.50 kilos. Pierna de puerco sin hueso, 49.90 kilos. Papa Ruset Bolsa de 10 libras, 46.90. Mole Doña María de 235 gramos, 24.50 frasco. Nutri leche de 1 litro, 12.99. Pechuga de pollo, 55.90. Visita nuestras 19 sucursales. Frutería Nuevo San Luis. Somos una empresa 100% mexicana. Plasmamos tus ideas en tus prendas con nuestro servicio de serigrafía, planchado vinil y bordados. El mejor estándar de calidad para uniformes escolares, industriales y empresariales. Playeras cuello redondo, tipo polo, camisas, gorras y calzado industrial. Más de 18 años de experiencia. Nuestra dirección en Avenida Guadalupe Victoria y calle Segunda. Horarios lunes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para que tu empresa luzca uniforme, escándalo bordados. Conoce en compañía de Marisela Díaz los temas más controversiales que impactan tu ciudad. En el programa A Fondo, un programa de actualidad que junto con un grupo de especialistas da respuesta a los problemas y retos que se presentan en nuestra región. No te lo pierdas todos los sábados en punto de la 1 de la tarde. Y en su repetición, los lunes en punto de las 7 de la noche. A través del canal 30 de Megacable. La señal de tu ciudad. ¿Tienes hambre? Buffet Valentinos. Ven y disfruta de nuestros deliciosos platillos. Tenemos gran variedad en desayunos y comidas. Con el auténtico sabor mexicano. Estamos ubicados en Calle Juan Hidalgo y Calle 26. Abierto todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio. Niños menores de 5 años no pagan. Buffet Valentinos. Mmm, delicioso. Y la señora María del Rosario Quintero felicita a su nieta Valeria Valle Barceló que está cumpliendo 10 añotes. Todavía son añitos. Muchísimas felicidades. Y el niño Jesús Manuel Sepúlveda felicita a su sobrina Itzel Anaí por su cumpleaños. Y la señora María Hernández reporta una luz mercurial en la avenida Tlaxcala entre La Pesqueira y Soto que ya tiene días que no prende. Así que, pues, ahí está este reporte. Aquí, ahí están las felicitaciones. Y nos vamos con el hoy y el reto a la acción deportiva local Caray. ¡Deportes! ¡Maricela! Buenas noches. Te voy a platicar que excelentes en los rebotes, brillantes en los tapones, los tritones fueron superiores a la poderosa escuadra del Info y se alzaron con un apretado triunfo de 58 a 55 cuando chocaron en uno de los partidos de la actual jornada del deporte Ráfaga San Luisino. Enrique Morales, Emanuel Rascón, Héctor Casanova, Erick Río, Guillermo Morales y Luis León estaban decididos a ir por los puntos y los rebotes. Luis León parecía un huracán en la duela de la Juárez y Quinta y le dio a su equipo muchos de los puntos que anotaron en el juego de pelota. Déjeme platicarle que tres goles de Diego Mallorquín, uno de Fernando Becerra y otro más de Joel Acosta, le dieron al equipo de Galaxy San Luis el triunfo por un marcador de cinco goles a dos cuando enfrentaron al Jalisco en uno de los partidos de la pasada jornada de la categoría infantil mayor del torneo organizado por la Liga Infantil y Juvenil Benito Juárez. Una agrupación que es dirigida por Samuel Hernández. Los ataques de los dos equipos se convertían en los goles que movían el marcador. Diego Mallorquín reventó las redes enemigas en dos ocasiones. Fernando Becerra, Martín Torres y Joel Acosta agregaron un tanto a su cuenta personal y completaron los cinco que el Galaxy hizo ante el Jalisco. Le voy a platicar también que el óvalo del bosque de la ciudad se simbrará este domingo por la tarde cuando choquen las poderosas escuadras de Libertad y Huesitos en un partido que será muy importante para definir el último boleto a la liguilla del torneo organizado por la primera fuerza de San Luisina. Un cerrado duelo, mantienen cuatro equipos por el último boleto a la ya muy cercana fase de liguilla. Los maquiladores del soccer de la Bocé se encuentran en la posición número siete con veinticinco puntos en Libertad de Alfonso Medina en el octavo con veintitrés, el Tlaxcala en el noveno con veintitrés y Huesitos en la posición número diez con veintidós puntos. Libertad y Huesitos chocarán a las seis de la tarde de este domingo. Y ya por último, ya por último le voy a platicar que con potentes tablazos hacia todos los rincones del Andrés Mena Montijo, los Rangeles fabricaron las carreras que les dieron el triunfo en el tercer y definitivo juego de la serie de play-off semifinal de la categoría diecinueve veintitrés años del torneo organizado por la Liga de Béisbol Juvenil del Río Colorado. Ulises Bustillos tiró por los Rangers y se alzó con el anhelado triunfo. Los peroteros de Rangeles llegaron al tercer juego de la serie dispuestos a hacer todo lo necesario para fabricar las carreras que les dieran el triunfo. Con potentes cañonazos fabricaron las carreras que necesitaban y a partir de este fin de semana enfrentarán a los Marlins de Rosmar Franco en busca del título de absoluto campeón de la categoría diecinueve veintitrés del Béisbol Juvenil. Le digo a usted que los Rangers quieren ser los mejores del Béisbol de San Luis Río Colorado. Marisela. Pues el hoy no, no, pues no le han atinado a cuántos, cuánto tiempo tenemos aquí en Meganoticias, desde qué año y en qué mes iniciamos Meganoticias San Luis Río Colorado a través de redes sociales. Dicen que en mil novecientos ochenta y tres, ¿no? Y también que en abril del dos mil diecisiete tampoco, el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa tampoco. No sé si a través de nuestra línea telefónica a ver si ya tenemos ganador. Yo creo que aún no, no, no tenemos ganador el día de hoy y ya nos tenemos que ir, pues sigan participando a través de redes sociales para que nos diga, nos diga en qué mes y en qué año. Inició Meganoticias San Luis, muy sencillo, muy sencillo. Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención. En nombre de todo el equipo que está en Meganoticias, recuerde, todos los días hay regalos de la Expo León Guanajuato. Se tiene que ir todo, todo, perdón, toda la mercancía que tenemos aquí y usted tiene que ser uno de los felices ganadores. Así que siga participando para que usted gane. Vámonos con Víctor Mendoza Lámbra y Lario López Contral de Formación a nivel estatal. Gracias por el favor de su atención. Víctor Mendoza Lligrimentia. Lo queبي está en paz en la campanita. Hola, soy narrador. Vámonos con Víctor Mendoza Lámbra. Hasta la próxima. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.